Un total de 858 personas han perdido la vida en manos de la banda terrorista ETA en medio siglo de actividad asesina. En junio de 1960 los ETA se cobran su primera víctima, la niña Begoña Urroz, en la estación Donostia Radamara. 50 años de asesinatos hasta el anuncio del alto el fuego permanente de hoy, con el policía francés Jean-Claude Rignard como última víctima de la banda durante un tiroteo en marzo de 2010 en Francia. Aunque en sus inicios se define como Organización Socialista Revolucionaria de Liberación Nacional, en la banda ha prevalecido el componente nacionalista e independentista y el uso sistemático de la violencia a pesar de que con el de hoy ha realizado 11 altos el fuego. ETA no solo ha asesinado a militares, guardias civiles y policías, sino también a políticos, jueces y centenares de personas de a pie en una espiral terrorista que continuó en plena democracia. Ejemplo de ello es el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el 29 de diciembre de hace cuatro años, cuando ETA rompió su penúltimo alto el fuego, que mantenía desde el 24 de marzo de 2006 y puso fin una vez más a las esperanzas de paz en España.